Música 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 ¡Gracias! Todos estaban nerviosos y la llegó a muy tranquila El coqui la acariciaba y sus dueños la veían Mientras entraba a los trajes La yegua casi entendía Por fin abrieron las puertas, la suerte ya estaba echada A pesar de los errones que el moro a chiquis le daba La yegua llegó a la meta Y la carrera ganaba Una vez más se comprueba que el talento no se compra La chiquis regresó Austin y a muchos tapó la boca Dándole orgullo a sus dueños Se adjudica otra victoria La chiquis es una yegua de sangre y estampa fina Tiene dos años y medio Tiene haciendo rejolina Si alguno quiere retarla Díganme a Alicho García ¡Gracias! 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 ¡Gracias!